Está claro que el tema que está en la agenda en estos días tiene que ver con la falla del suministro de agua a la ciudad de Urán. Estuvimos más de 72 horas sin agua, sin algunas zonas de la ciudad. Nos conta que todavía no se tiene agua. Se podría decir que estamos ante la peor falla de suministro de recursos natural en tiempos normales y que afectó claramente a todo el funcionamiento cotidiano en nuestra ciudad, desde centros educativos hasta comercios, trabajadoras y trabajadores, entre otras actividades. Este gran problema está relacionado con la desfinanciación de OCE por parte de este gobierno. La falta de mantenimiento de las obras y la falta de personal necesarios para dichas tareas. Esto era previsible porque en el discurso electoral cuando se hablaba de despilfarro, el despilfarro era contar con los recursos necesarios para todo el funcionamiento de dicho ente. Este gran problema también fue potenciado por la falta de prevención por parte de las autoridades del ente, ya que por protocolo tiene que haber tres bombas, dos en la toma de agua y una tercera como repuesto. En este episodio había solo una en funcionamiento y otra afuera en la intemperie, que era obvio que cuando se instalara el bobinado no iba a funcionar y se rompería enseguida. Este episodio deja en manifiesto que no se tenía planes de contingencia ante situaciones como estas. Además, se fue probando alternativas que una a una fueron fallando. y entendemos que con el agua de la gente no se puede ir tanteando en las soluciones. Tenemos información extraoficial, pero de buena fuente que hace dos meses y medio se estaba por romper la bomba. Y era de esperarse, ya que nadie tomó carta en el asunto y pasó lo que pasó. Por otro lado, por otra parte, señora Presidenta, la comunicación del ente para con la ciudadanía fue de nivel amateur, ya que en reiteradas ocasiones se aseguraba el suministro de agua y finalmente no se concretaba. Queda demostrado también que en campaña electoral decían estar preparados para gobernar. Y esto que vimos demuestra todo lo contrario. Se trató de una gran improvisación, jugando con la necesidad, en este caso, de estar en esencial como el agua. Hay que destacar que recién a las 24 horas del corte se sale a repartir agua. Mientras tanto, el agua que se estaba repartiendo era sólo de impulsos personales o de empresas que, viendo la necesidad y la falta de respuesta de las autoridades, se intentó llevar este bien esencial a la gente. Por último, señora Presidenta, hay que reconocer el trabajo de los funcionarios y técnicos de OSE, funcionarios comprometidos de la Intendencia Departamental de Durano, organizaciones sociales, instituciones y vecinos, que a pesar de estar pasando por momentos complicados, dieron sobrada muestra de solidaridad ante la negligencia de las autoridades de OSE. En el próximo día vamos a iniciar acciones legislativas en la Cámara de Diputados para obtener más información sobre este evento que quedará como una joya en ese collar de perlas que llamaron los mejores 5 años de nuestra vida. Muchas gracias, señor Presidente.